El negocio es su función Tratar de lo que no es real Te lo has vuelto Y el chupa sangre, ahí está Siempre atento, nada se tiene que escapar Me doy cuenta de donde vengo no es real La escuela donde crecí no es verdad Nueva sangre corre en mí En la nueva escuela yo crecí Busco cambiar la mierda que dejaste Ganó la desesperación Te ganó la ansiedad Por llegar a lo más alto del pedestal Ellos también ahí están Intentando aprovechar Rasguñan la pared para poder preparar Ganando lo que querés Haciendo lo que no querías hacer Entonces es algo puro y natural Tu experiencia no es razón No es razón Ni verdad No es razón No es razón No es razón No es razón A lo más alto del Dead El amor fuera yo que sí Busco cambiar la mierda que dejaste Ganó la desesperación Te ganó la ansiedad Por llegar a lo más alto Ver, 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 ver Por llegar a lo más alto